Me gusta hablarles los domingos, como me gusta aconsejarlos y hablarles de las cosas de Dios, para eso es la misa, que felicidad es estar con ustedes hoy también, los animo en la fe, el Señor vendrá, Dios existe, el cielo existe, el ansia profunda que hay en tu corazón de felicidad, de paz, de amor, existe, la llena Dios, la sacia Dios, la sacia Cristo Jesús, no tengas miedo, eso sí, no te alejes de Dios, busca a Dios, en Él tu alegría, en Él tu paz, en Él tu felicidad. De los que están hoy aquí en esta celebración y son novios, ¿qué sucede en sus corazones cuando las novias están esperando a que los novios lleguen? Están impacientes, y al revés, ¿qué sucede cuando un novio espera a su novia y de repente la ve venir? ¿Qué emoción? ¿Qué emoción? ¿Qué sucede cuando uno de sus hijos que viven fuera del país les dice, mamá, llego a verte? La mamá compra chicharrones, tamales, pisques y todo lo que puede, es grande la emoción porque vienen sus hijos y llora cuando los ve y los abraza, esto es lo que los seres humanos estamos buscando, el encuentro que nos hagan felices, el encuentro con nuestro Dios, ahora bien, dice hoy Jesús en el Evangelio que hay dos maneras de esperar al Esposo amado que viene, dos maneras, lo ejemplifica, lo demuestra con la parábola de cinco doncellas prudentes y cinco necias. Las prudentes, las prudentes usaron sabiduría para esperar al Esposo, supieron esperar, las otras no fueron inteligentes, descuidadas porque no llevaron el aceite, no llevaron el aceite para que no se apagara su lámpara, ven, nosotros tenemos dos formas de esperar a Cristo que viene a nuestras vidas, primera, imagínense un joven que quiere ser médico, quiere graduarse de médico, pero no estudia, no lee, no investiga, cuando llega la graduación, le dicen los superiores, usted no ha hecho buenos exámenes, no ha estudiado y no ha investigado, no se va a graduar de médico, que triste, esa es una forma de esperar su graduación, pero hay otro que se desvela, profundiza, va a la biblioteca, investiga, se prepara bien para cada examen, es exitoso, y cuando llega el momento de la graduación, sus superiores le dicen, usted es ejemplar, usted se gradúa y no solo se gradúa, se gradúa con honores, que diferencia, ven las dos actitudes, nosotros en la vida de la gracia, en la espera del reino y de Cristo, somos iguales, tienes dos maneras de esperar la venida de Dios a tu vida, siendo prudente, o sea, utilizando la sabiduría, es la primera lectura de hoy, bienaventurados los que poseen la sabiduría, los que buscan la sabiduría, tendrán éxito, será apoyo en sus vidas, tristes los insensatos, los que pensando, tardará en venir el esposo, se acomodan a este mundo, y viven según el mundo, no según Dios, y dicen, la misa dominical, cuando ya me vaya a morir, voy a ir a misa, así me dijo un joven una vez, mire monseñor, lo que sucede es que Dios es bueno, y como Dios es bueno, Él me va a perdonar al final, para qué me voy a sacrificar, yendo a misa, confesándome, haciendo caridad, perdonando a los que me insultan, como usted dice, ahora voy a hacer lo que más me gusta, voy a vivir como yo quiera, y cuando ya me esté muriendo, voy a llamar al Padre, me voy a confesar, y voy a ir a misa, y me voy a salvar, y yo le dije, tu lógica, no es la lógica de Dios, es la lógica del mundo, que no conoce a Dios, tus pensamientos, no son los pensamientos de Dios, el mundo piensa así, Dios no, lo que sucede, es que cuando el Señor venga, nadie sabrá el día, ni la hora, yo siempre he dicho, que cuando un familiar nuestro, o un amigo, agoniza, varios tiempos, o tiene una enfermedad larga, y va muriendo poco a poco, debemos aprender a ver con ojos de fe, ese proceso, porque esa persona, tiene tiempo, para pedir perdón, para arrepentirse de sus pecados, para hacer una buena confesión, para recibir la unción de los enfermos, y así ganarse el cielo, bienaventurados los hombres y mujeres, que saben que están muriendo, y se preparan bien, díganme, que sucede con un hombre, con una mujer, que vive en pecado mortal, y muere repentinamente, en un accidente trágico, en un accidente cardiovascular, que es inmediato, un derrame, no tiene tiempo, para el arrepentimiento, no hay tiempo, para pedir perdón, ni para la confesión, ni para la unción, y como no sabemos, ni el día, ni la hora, y como no sabemos, de que muerte, vamos a morir, solo Dios, díganme, no les parece, que según el evangelio de hoy, lo que más nos conviene, es ser como las prudentes, que no solo mantenían, su lámpara encendida, sino tenían reserva de aceite, para que no se apagara, su lámpara, de tal manera, que cuando llegara el esposo, fuera cuando fuera, las encontrara, con las lámparas encendidas, seamos así, mantengamos viva, encendida, la lámpara del amor, ama a todos, siempre, perdona a todos, siempre, de tal manera, que cuando el Señor, llegue a tu vida, que puede ser hoy, mañana, dentro de 10, 20, o 100 años, como Dios lo quiera, estés preparado, no te confíes, los que dicen, como aquel joven, al final, me arrepentiré, cual final, si el final, solo lo conoce Dios, tú no sabes, cuando será tu final, sé sabio, sé prudente, vive bien, cada día, de tu vida, y serás feliz, es el mensaje, de este domingo, dice el Señor, estén, pues, preparados, porque no saben, el día, ni la hora, ese es el corazón, del mensaje, de este domingo, la fe, se puede compartir, no, como dijo aquel Señor, padrecito, yo me voy a salvar, me dijo, soy bolo, y soy sinvergüenza, pero me voy a salvar, porque, le dije yo, porque mi mujer, nunca falta misa, y mi mamá, es santa, y no falta misa, y yo le dije, peor le va a ir, por sinvergüenza, porque está viendo, que su mamá no falta, y su esposa no falta, y usted falta, me dice, no es que ellas, me van a compartir, hay cosas, que no se pueden compartir, el que viene a misa, le sirve, solo al que viene, y a su familia, se salva a él, pero no puede salvar, a toda su familia, es personal, la salvación, el que hace caridad, esa caridad, le sirve a él, no le puede servir, a todos los demás, puede hacer bien, con el ejemplo, pero no puede salvar, solo Cristo salva, a nosotros, lo que nos conviene, es trabajar, cotidianamente, por nuestra salvación, eterna, para que cuando venga, el Señor, nos encuentre preparados, ven que hoy, cuando las descuidadas, dijeron a las prudentes, denos de su aceite, es como que ustedes, le dijeran a una persona, tú has sido a misa, todos los domingos, pásame un poquito, y el otro le va a decir, y como hago, yo no se como se hace, para pasarte, un poquito, de las misas, que yo he recibido, no se puede verdad, o es, como si ustedes, dijeran a un genio, que toca la flauta, el acordeón, el violín, que lindo, tocas ese instrumento, pásame un poquito, y de donde, si son dones naturales, no se puede, no se puede, las prudentes, dijeron, no se puede, no se puede, compartir, este aceite, hay que ir, a donde lo venden, y comprenlo, con esta idea, termino, si ustedes, quieren, que cuando llegue, el Señor, los encuentre, con sus velas, encendidas, deben mantener, una buena reserva, de aceite, comprenlo, donde lo venden, saben, donde se vende, este aceite, que mantiene, la vida encendida, a los pies, del Santísimo, saben, donde se vende, este aceite, que mantiene, la llama, de la esperanza, encendida, en los confesionarios, saben, donde se compra, este aceite, cada vez, que tú dices, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, yo te amo, tú eres, lo más bello, que me ha pasado, en la vida, entonces, estás, comprando, el aceite, que te permite, estar despierto, para la venida, del Señor, cada vez, que tú dices, me has ofendido, mucho, pero en nombre, de Dios, yo te perdono, que maravilla, estás, acumulando aceite, también, cada vez, que tú tienes, el coraje, de decir, cuánto daño, te he hecho, cómo, te he hecho, sufrir y llorar, perdóname, esos, son los, que compran, el aceite, para estar, bien, despiertos, recuerden, que las palabras, más bellas, y más difíciles, de pronunciar, son, perdóname, perdóname, porque los soberbios, no pueden decir, perdóname, si a lo sumo, pueden decir algo, vaya pues, te voy a perdonar, pero ellos, no han hecho nada, los demás, son los culpables, hay que perdonar, a los demás, pero ellos, yo nunca he hecho nada, esa soberbia, por eso es bello, cuando un ser humano, puede decir, perdóname, está reconociendo, que se equivocó, y la otra palabra, maravillosa, ya la dijimos, yo te amo, ustedes saben, que a los oídos, de un ser humano, esta es la expresión, más bella, que hay, yo te amo, cuando uno, escucha estas palabras, se llena el corazón, esposos, no me respondan ahorita, cuando es la última vez, que tú le dijiste, a tu esposa, vieja, yo te amo, hubo señor, hace como 20 años, sin vergüenzas, esposas, cuando es la última vez, que ustedes dijeron, a su esposo, viejo, regañón y roncador, pero te amo, ay monseñores, que no me nace, que te nazca, hijos, jóvenes, que hoy están en misa, cuando es la última vez, que abrazaste fuerte, a tu papá, a tu mamá, y le dijiste, gracias por amarme, por cuidarme, por alimentarme, por crecerme, por estar a mi lado, por preocuparte, por mi, ay monseñores, que regañan mucho, mis papás, me controlan el horario, no quieren que use el teléfono, vivimos peleando, pues reconcíliate, con tus papás, cuando falten, tus papás, te darás cuenta, de que después de Dios, es lo más grande, que hay en la vida, tu padre, y tu madre, en fin, como me gusta hablarles, los domingos, como me gusta, aconsejarlos, y hablarles, de las cosas de Dios, para eso es la misa, que felicidad, es estar con ustedes, hoy también, los animo, en la fe, el Señor, vendrá, Dios existe, el cielo, el ansia profunda, que hay en tu corazón, de felicidad, de paz, de amor, existe, la llena Dios, la sacia Dios, la sacia Cristo Jesús, no tengas miedo, eso sí, no te alejes de Dios, busca a Dios, en Él tu alegría, en Él tu paz, en Él tu felicidad, y además, ustedes no están solos, porque Cristo los ama, porque la reina de la paz, los ama, y su obispo, que es su papá, también los ama, porque ustedes son mis hijos, y son mis hijas, ¡Viva la iglesia! ¡Viva Cristo Rey! ¡Que viva el Papa! ¡Viva la reina de la paz! ¡Nuestra patrona! ¡Que se oiga el aplauso, a nuestra Madre y Señora! ¡Gracias por estar aquí! ¡Qué felices somos reuniéndonos cada domingo! ¡No falten! ¡Los tengo anotados a todos! ¡Si alguno falta, o lo voy a traer, o lo mando a traer! ¡Pero aquí vamos a estar todos los domingos! ¡Que Dios los bendiga! ¡Feliz domingo a todos! ¡Viva la reina de la paz! ¡Nuestra Madre y Patrona! ¡Ánimo en el Señor!